Yo, KB, dile a esta gente, loco, cómo tuvo la fiesta anoche. Yo, a mí todo me gustó, felicidades. Lo que no me gustó es que no me dejaron cantar Yankee, pero para adelante. Y si te gustan, ¡Bum! 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 ¡Cale! ¡Kapum! ¡Kapum! Y yo amigo Tomanila, KB, Kokomang, everybody Ya was there last night, I'm in the future, Planamu Y yo Mangalanga, oh my god Yo, yo, bloody yo, ya did good, man, Chucky, man You know what I'm saying, I am proud of y'all, man Keep doing what y'all doing, KB, Prada, man You know what I'm saying, yo You know Yankee, Veneno, yo, you know what it is, man Kokomang, I can seguir para adelante, loco, wow Yo, last night was crazy, man Because everyone was happy I'm happy, I'm happy, that TV's happy, my man's happy, that TV's happy It's happening, my nigga, it don't matter, I'm doing music, I'm doing music, my nigga, it don't matter You know what I'm saying, you know what I'm saying, you know what I'm saying, this is my way of giving back to the community So y'all support me, so y'all being here with me when I party, and we party together So you start last two last time, you got three two-leggers out of me, man Three two-leggers out of me, man Three two-leggers out of me, man So, this is the way I say, thank you, man Without y'all, I'm nothing So thanks to the people, man I'm the new Slick Rick, they say I'm over too quick, man Hey yo, boom, 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 it's me Yankee, promocionando MTV, NKB, hey yo, los night cracking, hey yo, topo y'o hondureño Kaleck, my new track, hey yo, Chuleta, nami Ahí Chuleta, me gustan las porchas Kaleck, kapum, Yankee, dele Cuando ya baila, qué rica esa chuleta Cuando camina, qué rica esa chuleta Cuando lo bate, qué rica esa chuleta Cuando lo hace, qué rica esa chuleta Como le veo el mulo La única parte que le crece es el culo Culo, culo Pero por Dios te lo juro Que si la agarro va a ser suavecito y duro Yo, vas a decirme pulo Hondureño, panameño, pa' que danse, curro yo Si conmigo estuvo La noche anterior A 12 minutos del culo yo Cuando ya baila, qué rica esa chuleta Cuando camina, qué rica esa chuleta Cuando lo bate, qué rica esa chuleta Cuando lo hace, qué rica esa chuleta Si con ella me casara Le tocará la guitarra como Carlos Santana Yo nunca me casara de fumar marihuana Yo sé que su nombre se llama Sara, Sara Cuando ella baila, qué rica esa chuleta Cuando camina, qué rica esa chuleta Cuando lo bate, qué rica esa chuleta Cuando lo hace, qué rica esa chuleta Camina, qué rica esa chuleta Imagínate, ella me casara Le tocará la guitarra como Carlos Santana Yo nunca me enganceré de fumar marihuana Yo sé que su nombre se llama Sara Sara Hey, supas, diggy, don't diggy, don't diggy 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 ¿Para lo que tomamos siempre? ¿Si lo que comemos siempre? ¿Ello, honey, what you gotta say? ¿Ello, Kapum? ¿Ello, light that shit? ¿Ello, light that blunt? 112, man, you ready? No, GFL all day, every day Holland, you know me, Casa Nostra No, you require, you know you my brother, man I love you all day, every day, man We gotta keep doing this, man This is the Hondurian celebrities out here, man You know how we the real celebrities, though We the real, like No disrespect to you other, motherfuckers But if it ain't ITV, KB Daddy Crew, TGB Ay, yo, it's me, Yankee Ay, yo, yo, this one in pharma I'ma get your kid like your mother or your father I don't give a fuck but your fucking brother Suck you your sister, suck you your mother Why you gotta make us, I got some product You in your pocket, you don't got nada Lo que voy a hacer va a quebrar tu cara Sigue siendo pussy, sigue siendo infama I'ma get your kill Mira que esos pussy dicen wow, wow, wow Pero hasta ahora es que quieren enfrentarme Mira lo que voy a hacer con esos guay En matarlos se aporta a los lados de su madre Siempre es perfecto, sin ningún defecto Vengo yo matando, liquidando insectos Que están molestos por mi talento Solo porque con la hermana yo tuve sexo Y yo soy el primero mujer en tu lista Yo tengo mi larga vista Y el novio que tú quieres no te saca la pista Yo conocí a tu cista Con el novio que ya anda es muy masoquista Ahí es donde todo el mundo lo interpreta mal Yo no estoy hablando de ti Ni tampoco de tu familia, ¿quiénes son ustedes? Ando de ma music, ma nigga Yo estoy haciendo música, lo que a la gente le gusta Para que esa es la palabra que me tocó Que le tocó ir en ese pedazo de la música Yo lo voy a hacer Yo tengo que decir lo que voy a decir De a mí, vivo tu man nigga, MTV Ellos, veneno Capum Ellos, gales, vivo En el día They got off on the exit Real disrespect Whenever a nigga Try to fuck up your investment It's hard to digest it These young niggas Don't wanna get punched in their faces So they keep the burner on them And catch a bunch of cases These old niggas Still think they living in the 80s